Con vos misma, solo placer Incorregible, no confiaste en nadie Con muchos, interes y placer Indiferente, no sentías nada Lástimaste mucho para llegar donde estás Te costó tremar sobre las rosas Sufriste mucho para alimentar tu ansia ¿Con qué te quedas? Sopa y ya sepan Profundo, dolor y placer Muy lentamente, devoró tu papel Tu orgullo, logró someter Violentamente, se llevó tu vida Lástimaste mucho para llegar donde estás Te costó tremar sobre las rosas Sufriste mucho para alimentar tu ansia ¿Con qué te quedas? Sopa y ya sepan Sopa y ya sepan ¿Dónde está tu rosa? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está? Tu jubilación en Paraguay ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? Gracias.